...que se ha percibido en todos los actos, hoy y también aquí, que es el afecto de toda la población con cada uno de los combatientes. General, el hecho de que se haya reinstaurado el día feriado, en el 2 de abril, ¿es también parte del reconocimiento que se les debía a los excombatientes? Sí, sí, yo creo que es parte del reconocimiento, en una vieja aspiración de los veteranos de guerra, que fue, como ustedes saben, Gracias por ver el video.